¿Cómo sobrevivir financieramente a un divorcio? Y es un divorcio matrimonial, pero también lo que nos cuenta María Mercedes Pérez es aplicable también a cómo sobrevivir a una separación entre dos socios, un negocio, porque en últimas es finanzas y emociones. Nos da unas claves sencillas de cómo sobrevivió financieramente a un divorcio después de 40 años de matrimonio. Disfruta de este episodio. Hola, mi nombre es Víctor, tengo 30. Mi nombre es Julie, tengo 29. Y juntos hemos crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Buenos días, María Mercedes. Sin duda tú eres de las personas a quienes más me encanta entrevistar en este podcast. ¿En dónde estás hoy? Ay, Dios. Hoy estoy aquí en Aurora, que es una población cercana a Toronto, en Canadá. Ah, bueno, muy metafórico con respecto al tema que vamos a tratar de cómo sobrevivir financieramente a un divorcio, ¿no? Ah, bien, la Aurora. Y te cuento que aquí en Canadá son famosas las auroras boreales. O sea que esto todavía puede ser más metafórico. Son unos hermosos amaneceres de luces lindísimas. Bueno, María Mercedes es una de mis mejores amigas y somos amigos y ella ha tenido la desgracia de soportar mi amistad durante décadas. No, no, no. No es verdad. No es verdad lo de soportar. Y es una de las personas a quienes yo consulto en mis momentos oscuros y difíciles y además con ella escribimos el libro Convierte los Problemas en Oportunidades y hemos hecho varias cosas muy importantes para mí. Y una de las cosas que entre muchas admiro de María Mercedes es la forma como sobrevivió a un divorcio de 40 años de matrimonio. Y realmente tiene mucho, mucho que contar. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo de las finanzas y el divorcio. Bueno, María, antes de entrar al tema, por favor, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pero primero voy a corregir una cosa de la que ya dijiste. Y esto de que es una de las personas a las que yo consulto, quiero aclarar que no es en la parte financiera, ¿no? Ahí no me consulto. Ahí te consulto yo todo el tiempo. Gracias, María. Bueno, ahora sí. ¿Qué te cuento de mí? No, pues te cuento. Te voy a contar lo que tiene que ver con este podcast. Que me separé a los 60 años y que ahora tengo 70. O sea, llevo 10 años de sobrevivencia después de aquel terremoto. Y otra cosa que te cuento es que estos 10 años han sido unos años de mucho encuentro conmigo mismo en todas las áreas de mi vida. Y una de las más complicadas para mí, la financiera. Y yo creo que no solo para mí, sino para cualquier persona. Tenga o no tenga plata para repartir cuando se divorcia o para vivir después del divorcio. Porque el remesón financiero que supone un divorcio tiene que ver con muchas, muchas cosas. Bueno, ¿cuáles serían, cuáles fueron los desafíos más grandes para ti desde el punto de vista financiero cuando te divorciaste? Bueno, pues los desafíos más grandes fueron partiendo del miedo que tenía yo de, bueno, ahora tengo que manejar esto yo sola. Esto que es una cosa tan importante y tan definitiva para mi bienestar de aquí en adelante lo tengo que manejar yo sola. Un miedo muy grande a eso. Yo no era completamente iletrada en la parte financiera, pues porque manejaba las cosas bancarias y así, pero no era la que hacía las inversiones en mi casa, ni era la que proponía cosas que nos llevaran más lejos ni proyectos. No era eso, no era eso, más bien una seguidora financiera y de un momento a otro, pues me encontré primero que todo con la mitad de mi capital y la mitad de mis entradas. Eso nos pasa a todos los que nos separamos, la mitad sea la que sea la mitad. Entonces, de ahí en adelante uno tiene que reformular todo lo que ha pensado siempre que va a tener o que va a hacer o que va a lograr. Lo tiene que reformular desde, bueno, ahora esto es la mitad. Por otro lado, tú tienes que tomar tus decisiones solo o por lo menos no puedes, ya no es lo mismo, ya no estás en pareja, ya no estás comentando las cosas que muchas veces esa comentada con la otra persona nos ayuda a entender mucho de lo que queremos hacer. Y por otro lado, tampoco tienes ya que negociar con nadie lo que, cómo se van a invertir las platas o cómo, o qué vas a hacer con esto que te entra. Esos son dos, esos son tres aspectos muy diferentes de lo que es manejar las finanzas mientras uno está con una pareja. Y antes de profundizar un poco, me gustaría que nos hables de, y lo digo por mi propio divorcio, que es difícil que no sea difícil emocionalmente un divorcio. Yo me divorcié después de 31 años. ¿Cómo, qué sugerencias o cómo fue para ti el manejo emocional? Porque es difícil no tomar decisiones financieras con motivación emocional, ¿no? Como yo no me voy a dejar, yo voy a mostrarle que yo puedo, ahora sí voy a hacer esto o ahora se la voy a cobrar de esta manera. ¿Por qué no nos hablas un poquito de cómo manejaste esa parte emocional para tomar mejores decisiones o cuáles reflexiones o aprendizajes tuviste de eso? Bueno, pues yo pienso que lo primero es que yo no me enfoqué mucho en la otra persona o en lo que había pasado o en lo que quedó atrás. Yo me enfoqué más en lo que venía, porque pues era un reto bastante grande. Entonces, bueno, pensé, bueno, yo quiero vivir mi vida de esta manera financieramente, yo me quiero organizar de esta manera. Pero pues en realidad eran retos nuevos para mí todos los días, cosas que yo no había hecho antes y cosas que no hice durante mucho tiempo. Muchas veces las mujeres, y hablo de las mujeres, no porque ese sea, porque nosotras seamos menos en la parte financiera ni nada de eso, sino porque muchas veces como que distribuimos, digamos, los asuntos entre la pareja y más que todo el hombre. Esto pasó en mi caso, no lo quiero generalizar. Entonces, yo no me preparé para nada, para nada, porque yo pensaba que mi matrimonio era hasta que las muertes los separen. Siempre lo pensé. Y además fue casi, porque fueron 40 años, ¿no? Entonces, yo a los 60 años me casé de 19. Entonces, realmente de 19 casi que no había hecho ni teques cuando me casé. Y tuve que aprender todo, pero lo aprendí muy como yo tengo un respaldo así, que me va a llevar, yo no voy a necesitar esto, yo para qué lo aprendo si yo no voy a necesitar esto. Y realmente eso me hizo, me ha hecho pensar mucho ahora, que si yo hubiera sabido que debía en algún momento de mi vida tomar las riendas totales de mi situación financiera, tal vez hubiera hecho cosas distintas en ese momento, o en todos los momentos de la vida. Y es una cosa, es como cuando a uno le dicen, mira, para la vejez se tiene que preparar uno mucho. Y uno dice, pero prepararse, pero ¿para qué? ¿Cómo así? Que vaya llegando, vamos a ver. Y como que no nos importa. Pero ahora que tengo 70 años, también miro para atrás y digo, claro que uno se debía haber preparado, claro que se debía haber preparado. La gente no entiende eso. Y no es para que no nos salgan arrugas, ni para que no nos veamos como más viejos. No, no es para eso. Es porque hay muchas cosas en la vejez que nos tenemos que apalancar de conocimientos o de personas que nos pueden ayudar. Porque tampoco vamos a vivir la vida solos, sea que nos separemos o que no nos separemos. Vamos a tener gente y recursos alrededor, pero tenemos que saber a dónde acudir y quién nos puede ayudar. Eso me ha pasado. Y yo veo, por ejemplo, en muchas de las parejas, y yo mismo he tenido también ese desafío en mis relaciones, de que a veces es difícil hablar de dinero y que lo más fácil es dejar que las cosas funcionen como funcionan y no prepararse, como dices tú, pero ni siquiera por prepararse, sino por involucrarse, porque es más fácil no hablar. Entonces, ¿cómo crees tú que podrías haberte preparado mejor? ¿Qué es lo que hubieras hecho en lo cotidiano para estar más preparada? Pues primero que todo me debía haber interesado más en cómo es esto de las inversiones, de los intereses, de qué es una buena inversión, de por dónde se puede uno ir más o menos con seguridad, si tiene una plática extra o qué hacer con eso. O sea, yo realmente delegué totalmente esa parte. La delegué totalmente y podía haber hecho un entrenamiento diferente. Yo veo que hay muchas mujeres que participan con su pareja de eso y que seguramente le preguntan y se han enterado de esas cosas o hasta son personas que sus profesiones las han llevado a la parte financiera de las empresas. Bueno, yo no, yo no era eso. Y sin embargo, me tocó porque es que a uno manejar una plática que le quede la que le quede, pues tiene que hacerlo con mucha sabiduría para que de verdad le pueda rendir lo que uno quiera. Entonces, hasta en este momento yo todavía me siento muy sola, me siento muy poco preparada para eso y siento que a veces hay como que le tengo que contar a la gente todo un cuento para que entienda como cuál es mi nivel para poderme ayudar o para poderme dar un consejo en la parte financiera. Bueno, tú has manejado desde lo que conozco de ti muy bien tus finanzas en estos 10 años y hablábamos antes de, cuando estábamos conversando para preparar la entrevista sobre eso, pero antes de llegar a eso, el pensamiento que yo encuentro muy recurrente en las mujeres es yo soy muy mala para los números, yo no entiendo de los números. ¿Tenías tú ese pensamiento o cómo has superado, o cómo has manejado eso? Pues, mira, los números me aburren. No solo soy mala, yo ni siquiera me he calificado nunca como de que soy mala para los números, sino esa no es mi área. Los números no son mi área. A mí me parece que el dinero, las inversiones, las finanzas, todo eso son muy importantes para apoyar mis áreas, que son otras. Entonces, por eso yo sí le he puesto atención a esa parte, porque uno puede hacer muchas cosas. Primero, después de uno separarse, puede caer en otra dependencia. Y no estoy hablando de novio ni de si no puede caer en la dependencia de tener que preguntarle todo o al ex marido o a algún amigo o algún tío o alguna persona que uno la ve fuerte con eso, pero esa es otra dependencia, porque es que uno tiene que aprender a irse desarrollando. Yo sí consulté a personas, pero yo consultaba más o menos, por favor, recomiéndame a alguien que me pueda orientar en cómo hacer una inversión en esto. Y entonces Jasmine me dejaba orientar por esa persona. Pero yo sí considero que esto de las finanzas no me cabe completamente en la cabeza. Pero María, ¿es tan difícil los números realmente? Porque las mujeres, oye, no, es que son difíciles los números, pero es, aunque yo sé que tú eres muy buena con el lenguaje y escribiendo y conversando, pero en últimas, ¿es tan complicado los números de aprender? No, no creo que sea tan complicado. Yo todas las veces que aprendo una cosita chiquitica me pongo feliz y digo, ay, si hubiera sabido que esto era tan fácil, no me hubiera complicado tanto. Porque a veces aprendo unas cosas como hacer una transferencia internacional por Western Union, y yo digo, pero qué cosa tan fácil, pero si esto está inventado. Yo no. Y una cosa que yo les digo a las mujeres una y otra vez es que me dicen, ay, es que yo no soy mala, son malas para los negocios, no entiendo. Le digo, es más difícil comprar el mercado, hacer el presupuesto y saber que a fulanito le gusta la leche descremada, que al otro no puede comer carne, que el otro, y saber que se me va a acabar el arroz. O sea, todo ese manejo de inventario que parece que es trivial, es supremamente complejo y tiene implicaciones financieras de manejo de inventario, de manejo de recursos, de servicio al cliente, que son complicadísimos, ¿no? Claro, claro, así es, y no solo eso. Yo creo que las mujeres somos muy buenas administradores y que yo veo que la gente va y compra la carne en una parte, el grano para el mes en otra parte, la fruta en otra parte, todo buscando, todo eso que tú dices, ¿no? Satisfacer todas las necesidades de todas las personas que dependen de nosotros, pero no solo las necesidades de ellos, sino pues que las cosas sean de buena calidad, que sean, que se conserven frescas mucho tiempo, que no tenga que venir tantas veces a esto, y eso es una cosa, una logística complicada de manejar, y yo creo que las mujeres sí sabemos de finanzas, y creemos que las finanzas de la casa no son finanzas, creemos que eso es el mercado, pero eso no son negocios, pero realmente sí son. Exacto, y el saber comprar, por ejemplo, la mujer que es tan recursiva que, bueno, voy a comprar, que tengo que sacar de aquí del mercado para comprar el vestido de la fiesta del niño que nada tenía presupuestada, y cómo hago el vestido con esta tela que me sirve de la cortina que iba de no sé cuál, y esa capacidad de ser recursiva que los hombres, estamos lejos de eso en general, eso en general. Así es, así es, y yo creo que las mujeres somos, tenemos una imaginación muy grande como para saber de dónde sacar, de dónde sacar cuando no tenemos suficiente, o cuando hay que mejorar la calidad, o cuando hay que completar por algún lado, y lo sacamos. Inclusive, yo veo que las mujeres se meten en unas deudas de cosas que pagan mensualmente, y en las oficinas, hay muchas personas que vienen a cobrar cada semana, porque compró una cosa a plazos, y bueno, hay cosas así que son la forma que las mujeres nos hemos inventado para manejar nuestras finanzas, y yo creo que sabemos de finanzas, no lo llamamos finanzas, pero... Exacto, exacto, lo llama mercado, pero es, en últimas, es, 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 es todo un ejercicio financiero, y eso, realmente, además, eso tiene implicaciones emocionales, porque es, cómo manejo esto para que no, para que no le falte a ninguno, para que no, para que la plata me alcance, para no crear tensiones en la familia, para manejar los ahorros, si es que es eso, y entonces, eso, para mí, es una prueba irrefutable de que eso de que soy mala para los números es solo un pensamiento, ¿qué piensas tú? Sí, 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 y es una etiqueta que nos pusimos, inclusive, desde el colegio, desde el chiquitos, que soy mala para los números, pero es que como ahora ya ni siquiera uno necesita sumar en la cabeza ni nada de eso, sino que tiene tantas ayudas, entonces, tampoco ese es el problema, yo creo que el problema es uno más, saber que cuando le toca, está preparado, y que está listo, y que está listo, pero en la cabeza, no necesita haber hecho ningún curso de finanzas, de no sé qué cosa, de la universidad, sino que ya has manejado tantas veces cosas financieras, que no es sino hacerlo en más grande, en un poquito más grande, y en un poquito más grande, y es lo mismo. María Més, te voy a hacer una pregunta difícil, y es, yo sé que tú manejaste, uno de sus principales consejeros fue tu ex, durante unos años, ¿cómo hiciste para manejar, escuchar esos consejos financieros, sin involucrar las emociones? O sea, danos un poquito la técnica, o sea, ¿cómo le dirías a alguien? Sí, porque en últimas, sí, eso es difícil, eso es cuando uno, y cuando nos divorciamos, después de tantos años, por más evolucionados, por más trabajo que tengamos, es el infierno que nos sale por los poros, por el dolor, por la frustración, por las expectativas, y no es que nadie sea malo o bueno, sino porque es difícil, entonces, ¿cómo hiciste tú para manejar, es como para tener la capacidad de recibir opiniones de tu ex, sin que tuvieras que tomar decisiones, o sea, sin tomar decisiones emocionales, motivadas por el dolor, o por la expectativa, o lo que fuera? Bueno, primero que todo, pues, yo no, digamos, yo confía mucho en él, porque nuestra separación fue muy justa, en la parte financiera, totalmente planteada por él, yo sé que para él, mejor dicho, era más importante que yo estuviera completamente de acuerdo, a que él estuviera completamente de acuerdo con la repartición, entonces, yo lo siento muy justo, y eso fue, pues, lo primero que me llevó a poderle consultar, y yo estuve pegada de él como seis años, porque, pues, él me hacía la declaración de renta, toda la vida la había hecho, entonces, pues, yo tenía que seguir, que, bueno, si me haces esta declaración de renta, y, es más, él era el que me decía, consígame, consígueme los datos para esto y esto, porque ya toca hacer tu declaración de renta, hasta que en un momento yo dije, ya no más, ya esto no corresponde, ya, este señor ya no tiene por qué hacer estas cosas en mi vida, entonces, empecé a sentir que era más difícil recibir de esto, pero lo fui recibiendo poco a poco, no hago la declaración de renta, yo, todavía no he llegado a ese nivel de evolución, y eso no se necesita, yo tampoco, porque en últimas, hay gente que la hace mucho mejor, el punto es tener claro que funciona, y a quién elegir y a quién no, claro, claro, eso te decía anteriormente, cuando hablaba de los recursos que tenemos, no lo tenemos que hacer nosotros mismos, tenemos que saber quién nos puede apoyar, y no nos podemos colgar de una sola persona, porque eso sí, ya no le correspondía a nadie, ya no, ya después de que estábamos con nuestra pareja, que hacía todo, y no podemos volver a salir, a buscar una persona que nos haga todo, pero sí podemos pensar, bueno, ya quiero hacer esta inversión, quiero vender este apartamento, quiero comprar esto, me quiero ir de vacaciones, quiero tal cosa, quisiera comentar esto con alguien, y saber quiénes son las personas, que están a nuestro alrededor, que nos pueden apoyar, hay unos que son los profesionales, ahora hay asesores financieros, que le hacen a uno desde un plan de gastos, el que uno quiera, hasta, bueno, no sé, como que le planean toda la vida, hasta 10 años financieramente, según lo que uno les dice que quiere lograr, hay eso, yo no, yo no sabía, hay libros, en donde también uno puede leer, hay un libro que se llama, las finanzas para papá, o cosas así, entonces son cosas, que son, muy básicas, pero que le ayudan a uno, a manejar esa parte, María, hay muchas personas seguramente, que están escuchando en ese momento, dicen, ay, pero, en mi bolso, mi pareja, sí, yo no podía confiar, y era, me tomó ventaja de mí, entonces, qué sugerencia, y tú que eres, has sido coach, también, y eres psicóloga, qué sugerencia le darías a una persona, para manejar sus finanzas, después de que se divorcie, con una pareja que yo percibo que no es justa, ni es balanceada, cómo hago para no tomar decisiones en contra mía, yo no, si la persona, si yo considero que esa persona no es justa, ni es balanceada, me parece que le va a hacer daño a uno, a hacerle una consulta a esa persona, yo creo que puede haber otras personas, que podrían ayudarla, pues, como más objetivamente, yo creo que la pareja de uno, o la expareja de uno, conoce toda, digamos, como el engranaje financiero, en el que tú estás, inclusive después del divorcio, entonces, creo que, si es una persona confiable, aun cuando ya no tenga, el interés de, favorecerte, ni de nada de eso, sino que tú sientes, que te puede ayudar, verdaderamente, digamos, a resolver, una cosa puntual, me parece muy bien, poderle consultar, a esa persona, sin necesidad de, de estarle demostrando, diciendo que yo mira, que ya compré esto, o que ya, el carro, lo acabé de pagar, o que ya, no, si le quieren decir todo eso, es mejor decirlo, pero no en una consulta, sino, decir, decirle esas cosas, que se las quieres decir, y que quieres que la persona se entere, sin embargo, pues muchas veces hay, digamos, como, sigue la pelea, sigue la pelea, por debajo, en la parte financiera, entonces, no creo que sea, el ex esposo, o la ex esposa, la persona, que, que puede, seguirte aconsejando, yo pensaría eso, pero yo no soy, consejera, ni de divorcio, ni matrimonial, ni nada de eso, sí, sí, he podido manejar lo mío, porque es lo mío, y porque, realmente, le he metido, toda la, digamos, como, el compromiso, a salir adelante bien, por mis hijos, por mí misma, y ahora, pues, manejo mi vida, de una manera, que yo creo, que mucha gente, le gustaría vivirla, como la digo ahora, y yo no soy rica, ni tengo, excesos, de entradas, ni nada de eso, pero, me ha alcanzado para todo. Qué importante, que, bueno, antes de llegar a eso, como, sí, yo a veces veo, personas que siguen en la pelea, en su pensamiento, con la otra persona, y terminan tomando decisiones, como María Mercedes lo mencionaba, de alguna manera, por mostrarle al otro, o por contarle al otro, o por demostrar, y esas son decisiones, son motivaciones, que normalmente se devuelven, financieramente, en contra nuestra, entonces, yo, si ya tomé la decisión, de separarme de esa persona, entonces, mi trabajo, desde mi punto de vista, es dejar de pelear con ella, en mi pensamiento, porque si yo dejo de pelear con ella, en mi pensamiento, y no significa, que yo no reconozca, o no tengas conciencia, de lo que ha funcionado, no había funcionado, en mi relación, pero sí, de que si yo quiero salir, de la situación, lo primero que puedo hacer, es empezar a elegir pensamientos, que no sean de conflicto, con el otro, porque eso afecta, mi capacidad, de tomar decisiones financieras, si yo lo voy a hacer, por probarlo, exactamente, de acuerdo con eso, porque muchas veces, la persona, quiere mostrarle al otro, mire que yo, ya después de que nos separamos, cómo estoy de bien, y lo único que me importa, es que él, o que ella me vea, y se dé cuenta, cómo estoy de bien, que ya tal cosa, que ya superé esto, pero realmente, ese no es, esa no es una meta, ese no, eso no es lo que te tiene que mover, a irte hacia allá, si quieres estar muy bien, está maravilloso, y si alguien le cuenta, o él se da cuenta, está maravilloso, pero no, no es esa la motivación, que nos tiene que llevar, como tú dices, eso es muy emocional, y muchas veces, hay grandes equivocaciones, con eso, porque hay personas, que dicen, ahora sí, me voy a comprar, esa casa, que él no quería, y ahora sí, y él va a ver, y que no sé qué, pero realmente, la decisión, no la están haciendo, porque la casa, sea lo que le conviene, a la familia, o lo que en ese momento, tiene que hacer, si no, es para demostrarle al otro, y eso ya son enredos emocionales, que le metemos a la vida financiera. Y además, en esa misma secuencia, la frugalidad, es el mejor paso, desde mi punto de vista, porque, si yo, si yo estoy vulnerable, como tú decías, tengo la mitad de lo que tenía, y los mismos gastos, porque me he divorciado, lo que menos me conviene, es ir y comprar, lo que, lo que quizás, no es lo que yo puedo comprar, sencillamente, porque como tú decías, tengo la libertad, de comprarlo ahora, que antes no, es importante mirar, si financieramente, me conviene hacer ese gasto, por ejemplo, comprar un carro, si es costoso, cuando la persona, no tiene la capacidad, o sea, puede que pueda comprarlo, pero hay que mirar, cuál es, si ese dinero, lo optimiza, para hacer inversiones, que sean rentables, sino que sean, que se depresen, y que cuesten, como un automóvil, entonces, y además, tomar decisiones, de hacer inversiones grandes, cuando estoy en la mitad, del dolor, emocional, es como, como tomar decisiones, después de que me tomé, cuatro whisky, o cinco whisky, entonces, estoy listo, para tomar decisiones, no tengo que, esos son momentos, de mucha confusión, de mucho dolor, de mucha, sentimientos encontrados, que no son los adecuados, para tomar decisiones radicales, que piensas, así es, y muchas personas, dicen que, uno no debe tomar, una decisión, de esas drásticas, casi que, que no se pueden, echar atrás fácilmente, sino, seis meses, después de una, separación, o de un duelo, o de una, porque está uno, muy afectado, por otras cosas, que no son la misma vida, que, que va a seguir enfrentando, entonces, es muy importante decir, voy a esperarme, un tiempo, hasta estar, más o menos, estabilizado, emocionalmente, para poder tomar, estas decisiones, y, y, esas decisiones, tienen que ver con que, me voy a vivir a otra parte, me voy con mis hijos, a no sé dónde, me, me, voy a vender esta casa, voy a, entonces, esas cosas, de pronto, uno dice, pero si yo me hubiera esperado, más tiempo, seguramente, yo todavía, tendría la casa, y, no, yo lo hice, porque me quería, ir, porque no lo quería, volver a ver, porque no quería, volver a estar, en ese mismo barrio, porque no, tal cosa, todas esas cosas, hay que esperar, un poco, y en la cuestión financiera, mucho más, en la cuestión financiera, mucho más, porque, eh, hay, hay cosas que ya, se vuelven irreversibles, si nosotros vendimos la casa, la vendimos, eh, y ya, eh, puede que podamos comprar otra, parecida, al lado, pero ya la casa, es más difícil recuperar, exacto, y, y, y algo que, eh, es importante también pensar, es que, si hay hijos, y, y ambos se afectan financieramente, también se van a afectar los hijos, entonces, es una mayor razón para tomar, para tomar con cautela, las decisiones financieras, y, y un aspecto, eh, si las personas llegan a tener abogados, es elegir un abogado, que tenga la capacidad, que sea un buen abogado, y que tenga la capacidad de tener firmeza, y de, y de, ser un poco el pararrayos, de las cosas emocionales, para tomar decisiones, teniendo en cuenta la parte financiera, porque, en últimas, el objetivo, es que, eh, salir lo mejor que se pueda, de esa situación, eh, que es tan, tan difícil, y tan complicada. Y, además, esto que tú mencionas, de, de, bueno, si hay hijos, generalmente hay hijos, y, generalmente, la, las parejas, que se quedan con los hijos, la persona, que se queda con los hijos, tiene que, tener unas grandes conversaciones, con los hijos, de la nueva situación financiera, porque no es lo mismo, cuando están entrando, eh, dos, dos, dos aportes, a la vida familiar, eh, que cuando solo entra uno, o cuando tuvimos ya que vender la casa, y, y entonces quedamos en, en un sitio más estrecho, y más lejos del colegio, y más, entonces, todas estas cosas, se tienen que hablar también con los hijos, porque los hijos financieramente, también se afectan, también, también tienen que tener una mentalidad diferente, cuando ya no está la otra persona, y, 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 y algo que yo también he visto con frecuencia, es, esa decisión de, bueno, voy a poner los bienes, como yo ya me divorcié, yo ya soy viejo, voy a ponerlos viejo, y dice, viejo, si tienes 60 años, sí, que, que en últimas va a haber 90, entonces le quedan 30, voy a poner los bienes a nombre de los hijos, eso, eso, es un error grandísimo, porque así sean los niños pequeños, eh, van a ser en 10 años, 15 años grandes, van a tener novios, van a tener novias, yo no sé, si mis hijos van a estar en drogas, o en alcohol, ojalá que no, y todos queremos lo mejor, pero nosotros no sabemos qué camino van a tomar los hijos, y yo no puedo estar, amarrar mi futuro financiero al capricho de un, de un niño que yo no sé cómo va a ser como adulto, ni con quién va a estar como pareja. Sí, sí, y, y, y también ese es un error que se comete muchas veces, que entonces dice, ah, bueno, entonces como ya no vamos a tener esta casa entre nosotros, voy a, la parte mía la voy a poner a nombre de tal, eh, pero, pero es verdad, se corren muchos riesgos, y no solo se corren riesgos, eh, o no corren riesgos tú como tus finanzas, eh, como padre, sino, mmm, entre los hermanos, muchas veces, pasan muchas cosas con, eh, entre los hermanos, se divide la familia, por cuestiones financieras, simplemente porque, la persona piensa, pero a ella la estás adoleciendo más, o a él le diste más, o a, a nosotros nos dejaste sin nada, y nosotros que tenemos una familia más grande, o sea, hay tantas opiniones acerca de eso, que esa, esa debe ser una potestad que tú te llevas hasta que tú tengas la capacidad de manejar clara y, y, y bien tus cosas, eh, y ahí ya tienes que buscar a alguien que te apoye, pero hasta ese momento lo debes manejar tú con tu, con tu conocimiento de, de todas las consecuencias que puede tener la parte financiera para tu familia, para tus hijos, y como tú dices, para las personas que llegan a la familia como parejas de tus hijos. Y cuando, fíjate, y cuando tú te separaste, tú manejaste muy bien la comunicación acerca del cuento del divorcio con tus hijos, ¿cómo hiciste para no crear, para mantener como esa neutralidad con ellos, de no involucrarlos en una forma negativa o en una forma parcial? ¿Cuál fue tu, tu pensamiento y cuál fue la estrategia que utilizaste para mantener con ellos esa posición? Nos estamos metiendo en otros campos. Y eso. Ahí vamos, eh, a ver, eh, yo quiero solamente hablar de esto. Yo nunca les hablé mal a mis hijos de cómo había sido nuestra separación ni de la otra persona, ni critiqué lo que hacían, ni sus decisiones. Nunca, nunca, nunca. ni siquiera permití que alguien viniera y me dijera, ay, pero tal cosa de, de, de esa persona. No lo permití, porque me parecía que esto era entre mi pareja y yo. Y una sola vez en la vida, y muy recién divorciada, le conté a uno de mis hijos alguna cosa de, de, de nuestros conflictos. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero opinar nada de eso. Eso es entre mi papá y tú. Y yo no quiero opinar nada y yo no quiero tomar partido. Y esa fue mi mejor lección. Yo dije, ellos no tienen por qué tomar partido con ninguno de los dos. Tan papá es él como mamá soy yo. Y él va a seguir siendo papá toda la vida. No se han separado del papá. El papá y los hijos no han tenido ninguna ruptura. Solamente la pareja. Entonces eso ha sido para mí como lo que me ha guiado durante todo el tiempo. Yo no tengo por qué involucrar a mis hijos en, 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 en si les parece o no les parece esto que hicimos o que no hicimos o que él dijo o que él comentó o que yo comenté o que no tienen por qué tomar partido ellos. Ni siquiera ante mí darme una opinión de ellos porque para ellos es muy doloroso cualquier cosa de los dos lados. Cualquier cosa es muy dolorosa tener que opinar en contra de lo que hizo el otro. Entonces yo aprendí esa lección y no se me olvidará en dónde estaba sentada, en cómo estaba vestida ese día porque fue una lección verdaderamente profunda para mí. Me dijo, yo no quiero tomar partido y yo no te voy a opinar nada de eso. Bueno María para cerrar esta reflexión que yo sé que contigo nos podemos también quedar horas y horas hablando como lo hemos hecho muchas veces. cuando te oigo y yo sé que quienes te están escuchando piensan o me dicen ay pero esa señora sí que vida tan organizada y que pareja hasta el despelote lo tiene organizado y su pelota toda civilizadita y también que ha manejado la platica y toda la relación con los hijos y todo señora usted cómo hace para ser tan perfecta. No, 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 nada de perfecta. Yo he tenido todos los altibajos del mundo. Lo que pasa es que he salido y ido y bajado y subido otra vez y todo y lo que pasa es que tengo claro para dónde voy. Eso es lo único que yo creo que importa. Tener claro qué es lo que uno quiere de su vida, de su vida personal, de su vida afectiva, de su vida financiera y entonces cuando uno tiene eso claro es más fácil tomar las decisiones. No, genial. ¿Tú tienes un libro en Amazon sobre el divorcio creo? Si no recuerdo. Uno que publicaste con public libros, ¿no fue? Todavía no, todavía no lo he visto. ¿Sobre manejo la crisis cómo era? Un libro. Ah, sí, sobre la crisis. De esta crisis usted puede salir adelante. Exacto. Ese libro lo tenemos publicado en Amazon. Tú lo puedes buscar de esta crisis y también convierta los problemas en oportunidades. Son unos bolsilibros, bolsilibros. Sí, sí, pero sí, pero ese lo tenemos publicado en Amazon nosotros. Entonces, y también el libro convierta los problemas en oportunidades que lo escribimos con María Mercedes. Y bueno, María, ¿qué le dirías entonces tú para cerrar esta reflexión a una persona que está comenzando ese camino tormentoso y difícil de un divorcio desde la parte financiera? Bueno, primero le diría que se oiga todos tus podcasts, que se oiga todos tus podcasts porque tú has sido mi maestro. Tú dices que hay que tan organizado. Tú has sido mi maestro, tú sí que has sido mi paño de lágrimas y mi hombro para llorar y también como para lograr mis proyectos. Entonces, eso es lo primero que le digo a la gente que se oiga todo esto, que tú estás resumiendo muchas cosas muy importantes para que la gente se pueda orientar en muchas formas. Y de la parte financiera, mira, primero que todo, que no es tan difícil, que no es tan difícil sería lo que yo le quiero decir a todo el mundo. Es trauma, es duro el momento de quedar uno con la mitad de lo que tenía, de tenerse que reducir, de tener que replantear todo, pero no es tan difícil. Esto es mucho más fluido de lo que uno piensa, si uno se relaja, si uno busca realmente los apoyos que necesita y uno sabe para qué es que quiere el dinero, porque pues a mí no me ha interesado nunca tener mucho más dinero. Entonces, pues eso no me ha atormentado como de tener que poner a producir totalmente todo. Entonces, eso ha hecho que yo pueda tener, mantener como esa orientación, ese paro que yo sé que es lo que yo quiero y ahí ese es el que me guía. Entonces, con eso tomo las decisiones, pero no ha sido tan difícil, no es tan horrible, no. Del divorcio se puede sobrevivir en todos los sentidos, inclusive puede hacer uno una vida muchísimo más consciente. Yo no estoy diciendo más feliz, estoy diciendo vivir la vida con mucha más conciencia y la puede planear y la puede organizar uno mismo. Y depende mucho más de uno mismo lograr todo lo que quiere, porque ya de verdad es uno el que el que tiene que coger la rienda. Genial. Hay una de las frases de Chespierre que me encanta y la he mencionado varias veces en el podcast, que es, es tan tarde, tan tarde que muy pronto comenzaremos a decir que es temprano. Y eso conecta con la aurora y María Mercedes y la aurora realmente es cuando la noche comienza a quedar atrás y los colores oscuros comienzan a aclarar y comenzamos a ver el sol. Pero el sol lo vemos cuando nos enfocamos en ver el sol. Cuando yo me enfoco en las emociones negativas, cuando me enfoco en la rabia, en agredir al otro, estoy diciéndome en mis pensamientos, me quiero quedar en la noche, aunque no, pero de hecho me estoy quedando en la noche. Entonces tú puedes decidir ahora, sea tu divorcio, sea el momento emocional que estés pasando, que es difícil, si tú quieres pasar hacia la aurora y ver el sol o quedarte en los pensamientos que te apegan al dolor, al sufrimiento, y que no es ni siquiera la otra persona o el pasado, es sencillamente un pensamiento que es tan fácil, tan sencillo, que es como decir en qué me enfoco ahora, o en la luz de mi futuro, o en el dolor, o en el reproche del pasado. Y siempre, mi experiencia es que cuando estoy en la noche más oscura y pienso que el mundo se acabó, al día siguiente, el sol nace de nuevo, aún con más fuerza que el día anterior, con más esperanza. Y descubrimos universos que ni nos imaginábamos que podíamos vivir o disfrutar, porque estábamos en lo que estábamos, y ahora estamos preparados para el próximo paso de elegir ese pensamiento. Muchas gracias, María, por tu amistad, por tu afecto y por compartir hoy con nosotros. A mí, a ti, muchísimas gracias por pensar que yo tengo algo que enseñar o contar de mi vida que le puede servir a los demás. Muchas gracias por eso, y también por tu amistad, obviamente. Muchas gracias. Bueno, entonces tienes ahorita el reloj en la mano, y puedes abrir la ventana, mirar el sol, o cerrarla y quedarte en los pensamientos oscuros, cuando solamente tienes que cambiar un pensamiento. Que tengas un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios. ¿Quieres comprar propiedades con 30% de descuento o más sin usar los bancos? No te pierdas esta información que tengo en mi canal, que te va a transformar tu pensamiento y te demuestro que tú puedes comprar ya propiedades con lo que tienes. Mira, suscríbete a mi canal, aquí, y activa la campana y observa este video que tengo aquí. Te va a cambiar la vida, te espero.